Y como lo acabo de decir, son procesos. ¿Cuánto tiempo tienen sin democracia en el sindicato petrolero? En los sindicatos en general, con algunas excepciones. Yo recuerdo que en los sindicatos había democracia en el ESME. Y eso en los últimos tiempos, porque también los gobiernos liberales se esmeraron en destruir a los sindicatos independientes. Y otro ejemplo, los maestros del movimiento democrático. Pero hasta ahí, no de más, acarreo, consigna, eran famosos los bailes, las fiestas en las elecciones de hace algunos años en el sindicato petrolero. Casi era mano alzada, están de acuerdo con el compañero, la compañera, sí. Y ya la gente lo que quería, la mayoría, desgraciadamente, era el espectáculo, la música. Ahora no, ahora la gente ya está, los trabajadores, están muy interesados en que tengan auténticos representantes. Y para eso fue la reforma laboral. Y va a llevar su tiempo. Lleva tu tiempo.